Ok, ok. Acá estoy, Rocibel. Ok, ¿me quedé en qué parte explicándole? Ah, me dijo que tuviera cuidado que cuando usara el did, sí tenía que usar un verbo, pero cuando usara el buzzword, tenía que pensar en un place, un time, lo que, las cosas que explico más. Ok, sí. Muy bien. Y en la tercera le estaba comentando de que la pregunta la tiene bien, dice, which was your favorite game, ¿verdad? When, hasta ahí estamos bien. Nada más que está utilizando la pregunta para alguien más, pero ahí le puse el sujeto I. I, you. When I, you, dice. O sea, tiene que ser o I o you. Ah, we, you. Y sería you, where. Ajá, sería you y tendría que ser, ¿cuál es el verbo tu bien pasado que acompaña al you? Where. Where, ¿verdad? Very good. Ok, very nice. Es como un juego de rompecabezas, aprender a saber qué piezas van con quién piezas, más que todo eso es, ¿verdad esto? Voy a ubicarla, ¿verdad? Yes, very nice. Good. Entonces, hay que ser bien distinta. De verdad. Sí. Hola, teacher. Hola, teacher. ¿Qué pasó? Ok, es que, bueno, de hecho por eso no encendí la cámara porque el internet estaba fallando y me sacó de un solo y me parecía conectado y no, o sea, que sí tenía internet. Sí, pero, pero no me levantaba y de repente me pareció que no tenía señal, luego que conecté el otro teléfono y me salió que sí tenía señal, pero no me volví a ingresar a la clase. Entonces, se puso loco. Pobre datos, ya van a morir. No, ya los datos, ya los voy a dar más que el video del otro, este, zoom. Cuando uno ya después de un minuto y medio o dos, no vuelve a conectarse a una red, hasta ahí para y convierte el video. Entonces, ya ahorita voy a subir el video en dos partes. Ah, y que es automática la conexión. Sí, es automática. Sí, lo que se me hacía extraño es que si me parecía conectado, imagínense cómo era lo chistoso, me pausó el video, ¿verdad? Y me empezó a convertir, y la barra de porcentaje de convertir el video se necesita internet y me lo iba convirtiendo, pero no me redirigía a la clase. Solo lo usaba para otras cosas. O sea, que ahí sí caía bien a decir, ¿ser o no ser? O no ser. O sea, muy bien. ¿Has terminado ya? Sí. ¿No tienes alguna duda de que el momento de usar lo que no hubiera o no hubiera o no hubiera? Creo que no. Ok, muy bien. Vamos a ver en el minuto, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, bien. Ok, bien. Tengo que pensar así como... Ok, ¿cómo fue? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Sí, sí. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Excelente. Ah, bueno, pero como sería respuesta corta, ¿verdad? ¿Se terminó? Sería, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. ¿Está como confuso el uso de esto o está clarito? Estábamos hablando sobre eso que ahora que nos dijo lo del wasil were, que no se usa con un verbo, lo siento más claro. Sí, sí, sí. Me too. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a practicar más. Sí, necesitas practicar más. En order to get acostumbrado a esto, necesitas practicar más, en order to get familiar. Sí. Ok, vamos a la mensación ahora, ¿ok? Ok. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Did you finish all the questions? Yes, we did. Ok, very nice. Awesome. Very nice. Excellent. Ok. Keep it for tomorrow. Guárdanlas para mañana porque las vamos a necesitar, ¿ok? Ok. Ok, very nice. Lo último ya para irnos. Recordemos que cuando utilizamos did, ¿verdad? Y listo con todos los subjects, ¿verdad? Con todos. Con I, you, he, she, he, we, and they, ¿verdad? Ok. Ok. Y siempre va a ir aquí un verb, ¿verdad? Dependiendo si la oración afirmativa, el verbo va en pasado. Pero si es en pregunta o en negativa, va en su forma base. Luego tenemos el was y el were. Y con el was nos acompañan solamente cuatro subjects. El I, he, he, and it. Y con el were nos acompañan todos los demás. Oh, my God. Que serían el, you, we, and they. Ok. Y acá ya les expliqué que nos puede acompañar. Un adjective, un place. Nos puede acompañar un time, un date. Nos puede acompañar en un place, un lugar, ¿verdad? Ok. Nugetives. Entonces, lo que yo tengo que tener claro acá es cómo utilizar ambos. Lo que yo tengo que tener claro es cómo utilizar ambos. Tanto el did como el was, ¿verdad? Ok. Y a eso es lo que yo tengo que acostumbrarme, a utilizar ambos. Y recordar que cuando yo hago la pregunta con WH words. ¿Cuáles son las WH words? What? What? Where? Where, who? What, where, why? How? Which? What, how? Who? Who? Ok. Very nice. Cuando yo utilizo las WH words, ¿verdad? WH words. O question words. Porque así son conocidas también. ¿Verdad? Yo no tengo que alterar nada de la oración. O sea, en este caso de la estructura de pregunta. Por ejemplo, si yo pregunto con was and where. Were you in the hospital? ¿Verdad? Ok. La pregunta que está acá. ¿Cómo sería la traducción? ¿Estuviste en el hospital? Ok. ¿Estuviste en el hospital, verdad? O estaba en el hospital. Como ustedes lo quieran traducir. Imaginémonos que yo le quiero poner una WH question a esto. Entonces, acá simplemente esta pasa a minúscula, ¿verdad? Porque iniciaría con otra. Y lo que hago es agregar la WH al inicio. Y yo puedo poner, por ejemplo. What time were you in the hospital? Y esta es la WH question. Yo no tengo que modificar nada de esta otra. Simplemente agregar el WH al inicio. Ahora, esta misma oración. O esta misma question. La voy abajo. Y la voy a copiar acá. Le puedo agregar otra WH. ¿Qué otra la puedo utilizar? Por ejemplo. When. When were you in the hospital? Y la misma, miren. When were you in the hospital? Con diferente WH. Entonces, para mí es fácil utilizar las WH questions. Porque solamente tengo que saber. Y estar claro. ¿Qué es lo que quiero preguntar? Para poder utilizarla. Eso sí. Tengo que tener claro. ¿Qué es lo que quiero preguntar? Porque para eso me sirven las WH. ¿Verdad? Si quiero preguntar who. ¿Verdad? Who. Aquí sí lo que hago es que no utilizo el you. Solamente quito en vez del you, ¿verdad? Vas in subject. Y utilizo en vez del where it was. Who was in the hospital. ¿Por qué? Porque el who me hace una función en la cual me ayuda a hacer una pregunta sobre alguien que yo no sé. Entonces, como yo no sé, no puedo utilizar you. No puedo utilizar I. No puedo utilizar she. No puedo utilizar we. Porque estoy preguntando quién, ¿verdad? Y si aquí utilizar un sujeto, entonces estoy preguntando y respondiéndome a la vez. ¿Verdad? Entonces ahora le pregunto who was in the hospital. ¿Quién estaba en el hospital? Y al que responde me va a decir, Lorena was in the hospital. She was in the hospital. They were in the hospital. I was in the hospital. Entonces, lo que yo tengo que hacer es no confundirme con esto. ¿Verdad? La estructura de una pregunta va a ser la misma. Y el WH solamente se va a agregar al inicio de todo. Lo mismo es con si fuera con did. ¿Verdad? Lo mismo va a ser. Yo lo que tengo que hacer es agregar al inicio el WH al momento de hacer una pregunta. Ok, students. Ahora, questions or is it clear? It's clear, I guess. It's clear for tamales. Ok, it's clear like tamales. Like tamales. Ah, it's clear like the night. Ok. It's clear like water. Pero the water when it's raining. And it's in the street, right? It's more clear. Ok, very nice. Yes. Awesome. Ok. ¿Por qué me interesa bien que dominemos este simple past? Porque lo vamos a utilizar con el Unreal Conditional. El Second Conditional. Y yo necesito que lo dominemos bien porque si no, entonces no vamos a poder dominar bien el Conditional. Ok. Very nice. Me guardan las preguntas que tienen para mañana. Ok. Porque mañana las vamos a utilizar. Así que no vayan así. Teacher Nofie de que no las anote. Me las guardan. Ok. Ok, very nice. As soon as you listen to your name, please send me a present. Ok. Ok. Very nice. Excellent. Adela Trinidad González-Consuera. Present. Very nice. Aminda René Figueroa de Manzano. Present. Very good. Belén Batre García. Carlos William Membreño Núñez. Present. Very nice. Debbie Yasmin Giron Ramírez. Present. Ok. Domingo Alexander González. Present. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Ok, ok. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Very nice. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Very nice. Oscar Alonso Villatoro Herrera. Present. Ok. Rosemary Ventura del Huelo. Present. Ok. Rosibel del Carmen López. Present teacher. Very nice. Salvador Augusto Suerto Rivas. Tonya Ivette Alvarenga. Present. Ok. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Ok. And Wendy Karina Morales Amaya. Ok, students. See you tomorrow. And remember. Be prepared because you're going to fulfill the documents for the next module. Ustedes ya les van a estar pidiendo la documentación para el próximo nivel, para el próximo module. Así que try to fulfill the documents in order to be ready, ok? Ok. 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 Very nice. Ok, students. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. No.